Buenos días, Augusto, ¿cómo va? Buenos días, Nico, ¿cómo estás? Bueno, finalmente el agomarsino que en principio había sido indicado como alguien sospechoso años A, ya al principio de la causa, por fin tovillera e inmovilizado prácticamente. Bueno, te digo, ya tiene puesta la tovillera y hasta hace algunos minutos estaba bañándose con la tovillera puesta ya. Está dentro de su departamento, no ha salido y está de buen humor y dispuesto a declarar. Hace algunos minutos intercambiamos un diálogo muy breve con Diego Lagomarsino. Él, yo ya te lo había anticipado ayer, quiere contestar todo lo que tengan que preguntarle, tanto el fiscal Taiano como el juez Ercolini en la indagatoria fijada para el martes 14 de noviembre próximo. Así que sí, tiene algunos requisitos, él puede hacer una vida normal, pero no tiene que alejarse 100 kilómetros de su casa, tiene que dar aviso y esta tovillera tiene un GPS que lo controla a cada minuto, cada segundo de su vida. Diego Lagomarsino es controlado por esto. Una tovillera electrónica que se la puso Prefectura, a pesar de que el allanamiento lo hizo Gendarmería, porque Prefectura tiene a su cargo la custodia de Lagomarsino desde que apareció muerto el fiscal Alberto Nisman. No es una custodia que lo persigue, que está todo el tiempo atrás de él, pero por estar implicado directamente en el crimen de Nisman, en lo que ahora es crimen de Alberto Nisman en su momento, averiguación de muerte de Nisman, siempre tuvo custodia de Prefectura Naval Argentina y Prefectura le colocó esta tovillera electrónica. ¿Eso es de metal? Es una tovillera de plástico que adentro tiene un aparato, un sistema de GPS que permanentemente monitorea la posición de Diego Lagomarsino. Pero si es de plástico no la puede, digamos, no sé si es la intención de él, pero alguien no la puede cortar, meterla en un auto... Podría, sí. ¿Podría? Sí, podrían hacerlo tranquilamente. Podrían hacerlo tranquilamente. ¿Y entonces cómo lo van a monitorear? Lo que pasa es que si vos esto te lo sacas o lo cortás, vas preso. Digamos, esto es un requisito para quedar en libertad. Incluso ya el abogado... Pero es voluntario, te lo tenés que dejar voluntariamente. Y sí, el abogado Diego Lagomarsino pidió la eximisión de prisión que se va a resolver hoy. Te digo más, detalles de cómo tiene que estar ahora Diego Lagomarsino en esta acotada libertad. A ver. A ver, el perito informático ahora tiene puesta una tovillera electrónica con GPS. Controla todos sus movimientos. Lo que acabamos de mostrar. Las 24 horas, minuto a minuto. Tiene que informar al juez Ercolini si se aleja más de 100 kilómetros de acá, a unas cuadras, está acá en Martínez. Es presentarse cada 15 días en el juzgado. Es el requisito para mantenerse en esta suerte de condicional, de libertad condicional. Y tiene una prohibición para salir del país. Obviamente. Pero esto lo tiene desde el año 2015 ya, desde cuando ocurrió el homicidio, la muerte de Alberto Nisman.